Como es tradicional, Benedicto XVI bautizó a algunos hijos de empleados del Vaticano en la Capilla Sextina. Los 21 bebés estuvieron acompañados de sus padres, sus hermanos y sus padrinos. Durante la humilía, el Papa habló sobre la humildad de Jesús, que quiso ser bautizado por Juan el Bautista. Cuando el Bautista vede Jesús, que en fila con los pecadores viene a farse batizziar, se quedó espalorzado, reconociendo en él el Mesías, el Santo de Dios, con él que es sin pecado, se manifiesta el suyo desconcerto, él mismo, el Bautista, habría volido a farse batizziar de Jesús. En la Capilla Sextina, bajo los frescos de Miguel Ángel, los padres y padrinos llevaron a los niños para ser lavados del pecado original. Benedicto XVI explicó el ritual del bautismo y lo que significa para la vida de los niños. A través del lavado de la agua, los hijos se vengan inseridos en la vida misma de Jesús, que muere en la cruz, para liberarse del pecado, y, resucitando, ha vido la muerte. En esta ceremonia tan especial, el Papa recordó a las familias, que la iglesia ayudará a estos niños a crecer en la fe cristiana. Antes de terminar, Benedicto XVI rezó para que estos niños tengan una vida sana y feliz y que quieran cada día más a sus familias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!